hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien ya saben que les habla su amigo David Gaspar vamos a aprender las tres formas de arrancar un carro o despegar un carro o iniciar la marcha más bien iniciar la marcha para esto vamos a utilizar y al mismo tiempo vamos a identificar el corte de clutch punto de fricción o corte de embrague como lo conozcan en su país cuál es el corte de clutch ese lugar exacto donde yo saco el clutch una vez que meta la velocidad y el carro empieza a avanzar hay carros que empiezan a avanzar cuando nosotros sacamos el clutch aquí en este punto otros más arriba y otros más hasta arriba ahorita vamos a identificar cómo son estas tres formas de despegar en plano en pendiente cuesta arriba y en pendiente cuesta abajo ahora sí vamos a iniciar tenemos primera velocidad y lo primero que vamos a hacer es pisar el freno después posteriormente vamos a pisar el embrague vamos a pasar a neutro vamos a encender el vehículo este vehículo enciende con el clutch adentro para esto una vez que ya está encendido vamos a quitar el freno de mano en este caso también nosotros contamos con un freno electrónico lo vamos a quitar el que tenga freno de mano de palanca van a bajar el freno de mano de palanca y ahora sí vamos a meter primera velocidad como es un lugar plano podemos quitar el freno el carro no se va para ningún lado entonces así es fácil también un poco de aceleración muy mínimo para que cuando yo pase por el punto de contacto el carro ahí quiere avanzar ahí lo detengo segundos 1 2 3 segundos y ahora sí sacamos todo el embrague y aceleramos vieron así es la forma correcta de avanzar en lugar plano para que tú identifiques este punto corte y puedas arrancar muy fácilmente o despegar ahora ya estamos cuesta arriba y aquí es un poco diferente porque aquí si yo suelto el freno el carro va a tender ir para atrás viene vieron entonces vuelvo a frenar vamos a hacer lo siguiente cuesta arriba para que podamos despegar y estar en el punto de contacto que es donde el carro va a sostener todo el peso y vamos a poder avanzar vamos a hacer lo siguiente vamos a meter el embrague o clutch vamos a meter primera vamos haciendo un recorrido del clutch ahí está vamos a encontrar un lugar donde empieza a vibrar tantito ahí es el punto de contacto porque vibra porque quiere avanzar y lo tengo frenado entonces no puedo soltar el freno hasta que esté vibrando y ahora sí 1 2 3 rápido acelero 1 2 3 y ahí está empieza a avanzar y ya sigo sacando el clutch acelero y el carro empieza a avanzar muy fácilmente pero siempre como pueden ver puedo detener o más bien tengo que detener unos tres segundos en el punto de contacto para que el carro empiece a avanzar estoy en esta misma pendiente ahora cuesta abajo y me encuentro con el carro encendido y está en neutro ahora para despegar una pendiente cuesta abajo vamos a hacer lo siguiente si yo quito el freno el carro se va desbordadamente rápido tenemos que bajar las pendientes con la mayor seguridad posible y de la mejor manera para eso en una pendiente cuesta abajo tenemos que iniciar la marcha o empezar a avanzar de la siguiente manera entonces estoy en neutro meto el clutch meto primera y ahora puedo ir sacando el clutch y puedo ir quitando el freno al mismo tiempo y ya aquí como ven no es necesario detenerlo en el punto de contacto en el corte de clutch y si me mantengo frenando un poquito suave para que no se vaya rápido desbordado ahora sí cuando llegó lo plano ya puedo acelerar